Bueno amigos de Manizales al Desnudo, hoy ya nos encontramos aquí en el interior del Bioma y los vamos a dejar con este recorrido. Hola, ¿qué tal amigos de Manizales al Desnudo? Hoy seguimos aquí en el Eco Parque Los Yarumos y estamos haciendo este recorrido. Ahora estamos en el Bioma con Carolina, Carolina es una bióloga y pues ella es la que nos guía en esta experiencia. Sí, buenas tardes, bienvenidos a Bioma, bienvenidos al Eco Parque Los Yarumos. Les cuento que Bioma significa biodiversidad manizales, la idea es acercarnos a la naturaleza pero por medio de la tecnología, proyecciones, pantallas, videos, imágenes. Así que el recorrido total es de dos horas y pues el público nos visita en general desde pequeños hasta adultos y todos disfrutan las 15 experiencias que tenemos en Bioma gracias a la Alcaldía de Manizales y al Instituto de Cultura y Turismo de manera gratuita, así que los esperamos por acá. Pero también tenemos imágenes con detalle, el detalle del movimiento del agua por allí, que nosotros no tenemos esa capacidad visual. Que es como lo que estamos viendo en cámara lenta, que no logramos apreciar eso. Exactamente. Y eso viene a ser hongos. Hongos, exactamente. La constelación. Y el movimiento de la Tierra. Bueno, ¿de qué se tratan esas 15 experiencias? En algunas pues tenemos imágenes a tiempo real, nuestra esfera, la llamamos planeta vivo, a nivel mundial se llama ciencia en una esfera. Y pues esta nos muestra imágenes a tiempo real, fenómenos de la naturaleza, huracanes, ciclones, tifones, tenemos temblores también a tiempo real. La imagen se actualiza inmediatamente gracias a que somos los únicos en Colombia, los segundos en Sudamérica, en tener conexión con el NOA y el NOA a su vez tiene conexión con la NASA. Esa vendría a ser... Esa vendría a ser... Esa vendría a ser... En la zona en la zona en la zona real les presento con cada círculo un temblor del día de hoy. Estoy sorprendido con lo que se puede lograr. Vemos el cinturón de fuego del Pacífico, que es el lugar donde más siemblan el planeta, donde también tenemos el mayor número de volcanes y en gran parte también los tsunamis se presentan en esta zona. O sea que cada puntico representa... Un temblor. Del día de hoy. Del día de hoy. Si quieren divisar un resumen, observen América y el resumen de un mes. Vamos a divisarlo en este instante. Ahí están apareciendo el resumen de un mes. Exactamente. Las nubes, podemos ver lugares donde está lloviendo, podemos ver el deshielo en los glaciares o el hueco de la capa de ozono, podemos ver la contaminación general de la atmósfera. Pero en este caso las nubes generales para el día de hoy y pronóstico matemático hasta las 6 y 45. Uy, excelente. Eso suena bastante interesante. Y este es el planeta, tú nos estabas contando, cuéntanos algo de la imagen que se está proyectando en este momento. En este momento pues tenemos a nuestro planeta agua, planeta azul, entonces podemos tomar diferentes temáticas, son 500 imágenes diferentes, esta es una de ellas. Es una de las que más gusta, especialmente para los turistas, pero pues tenemos imágenes de ciencia, imágenes del medio ambiente, imágenes justamente también de tecnología. Entonces es muy diversa las temáticas que podemos tomar acá. Excelente. ¿Y qué otras experiencias vivimos dentro de todo el recorrido? Tenemos información acerca del aire, vemos cosas pequeñas también, casi con una lupa en el próscop donde tenemos al grupo en este momento. Tenemos la idea de ver el tiempo de una manera diferente, así que tenemos cámaras lentas también que nos representan la información o la visión justamente de los insectos. Y tenemos planetario para hablar también acerca del espacio. Además, un taller experimental donde colegios y universidades y también empresas realizan experimentos, charlas, capacitación en este sitio porque está totalmente adecuado para todo esto. ¿Por qué los turistas deben asistir al bioma? Bueno, es el único donde tenemos la esfera, ¿cierto? Esa es nuestra mejor atracción. Pero no podemos omitir todas las experiencias alrededor. Si ustedes observan, por ejemplo, al lado de allá, tenemos la temperatura del cuerpo. Entonces, todo es muy visual, todo es muy interactivo para que las personas se acerquen, no se aburran. No es solo simplemente una charla, sino también interactuar con todas las experiencias y la información. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? En este momento estamos viendo el efecto caleidoscopio. Esta zona se llama reflejos de la naturaleza. Estamos divisando el efecto caleidoscopio que se logra especialmente gracias a los espejos. Nos parece que la zona fuera amplia y profunda, pero no es de esa manera, es una zona pequeña. Y también tenemos representada en ella justamente insectos como las abejas, que saben vivir en comunidad mejor que nosotros mismos. Ellas saben seguir a un líder, cosa que a nosotros nos falta, y saben que todas pueden trabajar por un bien en común. El cinedomo o el planetario. Vamos a ver con qué nos van a sorprender. Ya hemos estado sorprendidos, ¿cierto, Nancy? No, ya estoy encantada. Esa esfera está muy bonita. El puente tibetano está aterrador, o sea que, pero es una experiencia súper interesante de vivir. Vamos a ver. Por ejemplo, es esto prácticamente es un aula de clases, pero también lo utilizamos para que las personas se acerquen. Si yo le tengo miedo, por ejemplo, a ese cucarroncito, pues acá lo puedo coger sin que me afecte, ¿cierto? Están disecados. Y así aprendemos, sí, así aprendemos también el proceso de metamorfosis de los animales. Desde pupacapullo, desde larva hasta adulto, ¿cierto? Porque los mojojois se convierten en cucarrones. Pero además tenemos la capacidad de realizar los colegios y universidades experimentos en cámara lenta. Por eso esta zona tiene esta placa, para que los niños no se sientan cohibidos de realizar un reguero o de realizar cualquier actividad en este punto. Entonces, ¿qué va a pasar? Tres, dos, uno. Lo mismo que arriba en la cámara lenta, solo que con una bomba. Caída libre, movimiento ondulatorio, onda de impacto, elasticidad, temas típicos de física. Acá los vemos muy bien recreados. Para que especialmente los turistas puedan observar desde la zona de Chipre, el borde, vemos el tanque, hasta la catedral, pero también la fauna alrededor. Y la flora, porque también la gran diversidad que nos acompaña acá, la podemos notar. ¿Qué ves, Nancy? Uy, se ven los edificios re cerquita. Qué violación a la privacidad. Bien, de la caja toráxica. Acá simplemente la tráquea, los pulmones representan la bomba, toda la caja toráxica, y el diafragma con el guante, ¿cierto? Entonces, lo que hago yo al exhalar es que la caja toráxica se contrae, pero además el diafragma sube. Y miren que las bombas se desinflaron, o sea que los pulmones no tienen aire. Pero cuando inhalo, pues lo que hace es que el aire llena los pulmones, pero además el diafragma baja. Y ahí vemos los pulmones llenos también de aire, ¿cierto? Nancy, con esto hubieras sido científica, ¿cierto? Sí, de hecho yo pensé que cómo iba a soplar ahí, mentiras. Implementar no necesitan mucho espacio, ni mucha tierra, y además son muy productivos, como lo pueden observar en este momento. También contribuye al medio ambiente y al oxígeno del planeta, ¿no? Exactamente, y así también podríamos cultivar nuestros propios alimentos. Suelo hacer que los ojos... ¡Ay, qué fastidio! Se ve muy impresionante, y lo primero que encuentro no es en los ojos. Si deseas, haz un ensayo para captarlo con la cámara del celular. Ok. Uy, qué aterrador, y se ve re peludita, se hizo madre araña. Aquí vendría a ser que, no entiendo lo... Colócalo en el borde de mis dedos. Ok, en el borde de los dedos. Uy, pues sí, ahí se puede apreciar todo lo peludo que está esa cosa. Uy, pero es que se ve re impresionante. ¿Y esa araña negra, no se le ven mal los ojos? Es que le quiere ver mal los ojos. Uy, es que se ve terrorífica, o sea, se ve fastidiosísima. Bueno, el microscopio... Acá también les cuento que el grupo es muy diverso, tenemos ingenieros ambientales, yo soy bióloga, tenemos compañeros guías turísticos, entonces en realidad el grupo es muy variado para que también entonces la población... Pues entre todos aprendemos, y también la población pues se siente más... Más vinculada. Más vinculada, exactamente. Uy, ese tiene tres ojos. No, no gusta, mire usted. Bueno, amigos de Manizales del Desnudo, ya estamos terminando ya el recorrido que hicimos en el ecoparque Los Yadarumos, conocimos lugares espectaculares y estamos con Carolina, que les va a hacer la invitación a que vengan a conocer este lugar tan espectacular. Nuevamente les recuerdo, de martes a domingo les esperamos, esperamos para recorridos en bioma, tanto familias como colegios y universidades nos visitan y esperamos que todos ustedes queden animados para realizar el recorrido en bioma. Bueno, yo creo que, y lo hablábamos ahorita con Santiago detrás de cámaras, mientras hacíamos el recorrido, que si los niños y muchas personas o en los colegios tuviésemos este tipo de tecnología, tendríamos más científicos, tendríamos más personas interesadas en conocer, aprender y obviamente experimentar el universo. Así que, muy conectados y vengan a hacer este recorrido.